Hola a todos otra vez y hoy os traigo un vídeo muy rápido que es una actualización al último vídeo de la serie de introducción a Blender 2.80 en el que comenté que ahora las imágenes de fondo, las imágenes de referencia, solamente existen a través de empties. Bien, pues era mentira, en parte, era verdad y sigue siendo verdad, pero Cebus 3D, que siempre está ahí a la última y atento, muchas gracias Cebus, me ha hecho saber que en realidad sí que hay una parte de Blender en la que siguen existiendo las imágenes de fondo. Es como que se han movido ahí, no son exactamente las mismas que había antes, pero solo funcionan en un caso concreto y es cuando las vemos a través de la cámara. La cámara, obviamente, si queremos ver algo de fondo de la cámara, no podemos utilizar un empty porque tiene que estar de alguna manera dentro de la cámara. Entonces, podemos irnos a las opciones de la cámara y efectivamente aquí aparecen las background images y funcionan de una manera muy similar a como solían funcionar en Blender 2.79 y es que hacemos clic aquí, añadimos una imagen, podemos añadir varias y luego tenemos la opción de cargar una imagen, como por ejemplo, aquí voy a cargar esta de aquí, la miniatura de este mismo vídeo y podéis ver que efectivamente aparece en el fondo, lo cual significa que si yo tengo que mover la cámara, a ver, ahí está, veis que esa imagen va en el fondo y está siempre detrás de los objetos. Esto podemos cambiarlo, ¿vale? Aquí tenemos las opciones que son similares a las que solíamos tener antes, entonces podemos ponerlo delante de los objetos o detrás de los objetos, podemos modificar el alfa de esta imagen, tenemos distintas opciones para hacer que esto, pues la imagen se adapte aquí, en este caso como tiene el mismo aspect ratio que la cámara, pues no hay ningún problema, pero si tuviera un aspect ratio distinto podríamos hacer que se estirase y demás para rellenar todo el espacio de la cámara. Con estas opciones de aquí podríamos rotar, escalar y mover la imagen, como podéis ver, si queremos colocarla o si queremos mezclar varias para utilizar distintas referencias, en fin, este tipo de opciones podemos invertirla, ¿vale? Cosas interesantes aquí a tener en cuenta, pues que podemos aquí seleccionar qué tipo de imagen queremos, si queremos que sea una secuencia de imágenes, película, etcétera, también podemos seleccionarlo aquí, podemos irnos a MovieClip y esto básicamente lo que va a hacer es crear, o sea, cargar un vídeo en el que va a cargar en el MovieClip Editor o que aquí podemos cargar directamente uno que ya tengamos cargado en el MovieClip Editor. Esto es útil, el MovieClip Editor que está aquí, mayúsculas F2. Algunos de estos atajos han vuelto, que no estaban ahí, pero ahora, por ejemplo, yo uno que utilizaba mucho era el editor de shaders de nodos con mayúsculas F3, ya está de vuelta. Así que, muy bien. Entonces, el MovieClip Editor, esto es muy útil si hemos cargado un vídeo para hacer un camera tracking y de repente, pues queremos cargarlo aquí en el fondo de la cámara para ver cómo encajan los objetos 3D sobre ese vídeo, ¿no? Entonces, pues esta es la manera de hacerlo, mediante background images, imágenes de fondo, en la cámara. Y voy a aprovechar esta situación también para comentar algo que preguntaba Sergio Candela Ramírez en el último vídeo, en los comentarios, sobre cómo importar un vídeo. Y bueno, pues efectivamente pues lo hizo de esta manera y no hubo ningún problema. Pero haciendo unas pruebas, sí me di cuenta de algo que me gustaría saber si también os ocurre a vosotros. Podéis dejarme una respuesta en los comentarios a este vídeo, porque yo no he sido capaz de cargar un vídeo o una secuencia de imágenes en las imágenes de referencia de un empty. Sí en las imágenes de fondo de una cámara, pero no en un empty. Entonces, simplemente como nota respecto a esto, si tuviéramos que cargar, por ejemplo, un vídeo para utilizar de referencia a la hora de hacer una animación, si realmente necesitamos que nuestro modelo 3D se superponga a esa referencia para comparar o algo así, sí podemos utilizarlo como fondo de la cámara. Pero si simplemente necesitamos tener un vídeo cerca de donde estamos trabajando para visualizarlo y para poder ver cómo nuestra animación compara con él, lo que yo haría y lo que he hecho más de una vez es abrir un visor diferente, irnos por ejemplo al Movie Clip Editor, cargar aquí el vídeo y entonces tener el vídeo aquí al lado mientras estamos trabajando en la animación aquí. Porque utilizarlo con imágenes en un empty quizás no es muy útil. De todas maneras, si es verdad que cuando cargamos un empty tipo imagen, veréis que aquí, si yo cargo una imagen, Blender me deja seleccionar si es una imagen sola, si es una película o si es una secuencia de imágenes. Sin embargo, ya digo, he probado estas cosas, pero solo me han funcionado como fondo de cámara. ¿A vosotros os pasa? ¿Os funciona? ¿No os funciona? Ya me comentáis, me dejáis en los comentarios. Así que nada, espero que este vídeo de actualización os resulte útil. Simplemente quería, pues, lo más rápido posible añadir esta nota, ¿no? Esta anécdota de que efectivamente las imágenes de fondo siguen existiendo aquí para que, bueno, pues, que nadie se confunda, porque yo sinceramente no lo sabía. Entonces, pues, así, los que no lo supierais, ahora lo sabéis. Así que, de nuevo, muchas gracias Cebus3D por la información. Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.